Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, Dios es nuestro Padre y la fuente de todo consuelo. Cuando los tiempos son difíciles y las cosas simplemente no van bien, no hay nada como un abrazo. Alguien que te rodee con su brazo y te diga, oye, todo va a estar bien, no te preocupes. Y no hay nadie mejor en eso que tu mamá. Solo pregúntale a Nick Anderson. El escolta de los Orlando Magic falló cuatro tiros libres en los últimos segundos del partido de la final de la NBA de su equipo contra Houston y el equipo perdió un partido que de otro modo podría haber ganado. Más tarde, el escolta de Houston, Clyde Drexler, superó a Anderson en una cesta al final del tiempo extra. Nick Anderson tuvo un juego muy malo ese día. Comprensiblemente, cuando llegó a casa, Anderson estaba muy deprimido. Mi mamá me rodeó con un brazo, dijo Anderson más tarde. Y me dijo, no tienes nada por lo que agachar la cabeza. Has sacado a tu equipo de muchas otras veces. Qué lindo es recibir consuelo en los momentos bajos de nuestra vida. En la reflexión de este día vamos a leer un pasaje revelador y significativo para nuestra vida como creyentes. Pablo, dirigiéndose a la iglesia, en Corinto escribió, Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aún cuando estamos abrumados por dificultades. Es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 7. Esas palabras deben resonar en nosotros. La palabra griega es parakaleo, que significa acompañar al costado. Palabra griega que puede traducirse como consejo y también como consolar, confortar, animar, urgir, apelar y exhortar, lo cual describe aspectos del proceso de consejería. Es la misma palabra que usó nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 14 y verso 6 para describir al Espíritu Santo. Así que significa venir al lado de alguien y darle tu fuerza. En la vida, Dios permite momentos difíciles y tribulaciones para prepararnos para ayudar a otros que luchan ante la tribulación. El verso 4 nos decía, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Si ahora ese es tu papel, cúmplelo de la mejor manera. Tú estás siendo canal de bendición para alguien que hoy necesita y Dios te está usando como un vaso de bendición. Mis queridos hermanos, la verdad es que Dios no nos consuela para hacernos sentir cómodos, sino para hacernos consoladores. Algunos cristianos son tan egocéntricos que me recuerdan la historia que escuché hace algún tiempo sobre un tipo llamado Sam, que estaba tomando clases de primeros auxilios. Un día Sam dijo, la semana pasada pude aplicar lo que aprendí en esta clase de primeros auxilios. El instructor dijo, por favor cuéntanos sobre eso. Sam dijo, hace unos días escuché un terrible estruendo en mi patio delantero. Cuando salí, vi que un automóvil se había desviado de la carretera y chocó de frente contra un gran árbol en mi patio. Había pasajeros lesionados en el automóvil, y debido a que había tomado esta clase, sabía exactamente qué hacer. Inmediatamente me senté en los escalones y puse mi cabeza entre mis rodillas, para no desmayarme. Lamentablemente, así es como muchos cristianos se sienten acerca de su fe. Para ellos ser creyentes es ir al templo, sentarse y empaparse de la palabra. Luego se van y simplemente usan lo que han aprendido para sentirse más cómodos. Pero eso no fue lo que Dios había planeado para sus hijos. Al escribir, Pablo sabía de lo que estaba hablando. Él no sólo descubrió que detrás de sus tribulaciones, la mano de Dios se estaba manifestando en su vida, que a veces las permite para manifestarnos su consuelo, y además porque Él nos está instruyendo para que nosotros seamos canales de consuelo para otros. ¿Cómo sabemos esto? Porque Pablo lo revela en la segunda carta a los corintios. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos, tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes, muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Segunda carta a los corintios, capítulo 11, versículos 24 al 28. ¿Qué trabajo más abnegado es el que tú y yo somos llamados a proporcionar? Pero Pablo dice que a través de todo esto ha aprendido que Dios es quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En efecto, está diciendo que ha aprendido que cuando está enfermo, Dios está junto a su cama. Cuando se le acaba el dinero, Dios está allí con él en su pobreza. Cuando es odiado y despreciado, Dios está a su lado. E incluso cuando camina por el valle de sombra de muerte, Dios está presente. Lo toma de la mano, lo acompaña y lo conduce. Esto nos quiere influir un solo pensamiento, y es que no importa por lo que estemos pasando, Dios está allí a nuestro lado, y nunca nos abandona. Aunque pienses que estás solo en ese momento difícil por el que estás pasando, no es así. Dios está a tu lado. Cierra tus ojos y siente su presencia. Él está allí dándote ánimo para sobrellevar esa dificultad. Lo que sucede es que muchas veces la luz y el resplandor que envuelve la presencia de Dios, muchas veces el enemigo trata de opacarla de manera que desesperes y sientes que estás solo. Y en vez de ver hacia arriba al resplandor de su gloria, te pones cabizbajo y ves hacia el suelo. Tú nunca estás solo. Si tu corazón le pertenece a Dios, al final la gloria de Dios iluminará tu vida y tu camino. Levanta tu mirada. Más adelante, en el capítulo Pablo escribe, Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos del 8 al 11. No sabemos qué evento aterrador y doloroso está describiendo Pablo en el versículo 8. Dice que fue tan doloroso que esperaba no salir con vida. Pablo enmarca su desesperación en términos memorables, porque las palabras traducidas del griego son agobiados sin medida. Flipsis. Se usaban para describir un barco sobrecargado que navega bajo en el agua o cuando un animal de carga sucumbía lamentablemente bajo su carga y literalmente significa ser aplastado. Pablo tuvo múltiples experiencias a lo largo de su vida como creyente que amenazaron su vida. Cada una de ellas lo llevó al borde de la muerte. Los peligros y los naufragios se multiplicaron. Pero escúchame, ninguno lo había aplastado tanto como lo que había sucedido en Asia. Así lo describe él mismo. No me quiero ni imaginar puesto que él lo omitió. Dios estuvo en cada uno de sus sufrimientos dándole consuelo. Pablo con convicción y seguridad proclamó al final de sus días y antes de su muerte. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es sólo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos del 6 al 8. La evidencia sugiere que la muerte del apóstol Pablo ocurrió después de su quinto viaje, misionero cerca del año 67 después de Cristo. Fue arrestado en Roma y se acepta universalmente que fue martirizado y decapitado. Debido a que Pablo era ciudadano romano, a diferencia de Pedro, estaba protegido de la brutal muerte de la crucifixión. ¿No crees que él supo a ciencia cierta y por experiencia propia que Dios es la fuente de todo consuelo? Si bien esto que te voy a mencionar fue escrito hace más de un siglo, el 8 de enero de 1893, un extracto del sermón del teólogo de Princeton, B. B. Waterfield, imitando la encarnación, dijo, Cristo fue llevado al mundo por su amor a los demás, a olvidarse de sí mismo en las necesidades de los demás, a sacrificarse de una vez por todas en el altar de la simpatía. El sacrificio propio trajo a Cristo al mundo. Y el sacrificio propio nos conducirá a nosotros, sus seguidores, no lejos de los hombres, sino en medio de ellos. Dondequiera que sufran los hombres, ahí estaremos nosotros para consolar. Dondequiera que los hombres se esfuercen, ahí estaremos para ayudar. Dondequiera que los hombres fallen, ahí estaremos nosotros para elevar. Dondequiera que los hombres tengan éxito, ahí estaremos para regocijarnos. Significa que todas las experiencias de los hombres herirán nuestras almas, golpearán y azotarán estos obstinados corazones nuestros para adecuarlos a su hogar celestial. Mi querido amigo y hermano, los sufrimientos y las tribulaciones son parte de la vida que como seres humanos tenemos que enfrentar. No existe persona humana que no enfrente dificultades. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la promesa del consuelo divino. Pablo lo experimentó en carne propia y él mismo sirvió de consuelo a muchos en la iglesia. Enfrentemos con dignidad y valentía, confiando que Dios está a nuestro lado. Y si a nuestro lado hay alguien que está sufriendo y podemos ser canal de ayuda, hagámoslo. Dios espera que compartamos el consuelo que recibimos. Padre celestial, creador de cielos y tierra y autor de nuestra vida, hoy nos acercamos para implorarte que nos llenes de tu paz, que nos proveas tu consuelo en los momentos difíciles de nuestra vida. Queremos que con ello nos instruyas a compartir y llevar consuelo a quienes en estos momentos estén pasando por momentos difíciles. Dondequiera que sufran, allí llegue nuestra oración y sientan el consuelo en sus vidas. Te lo imploramos en humildad y con ruego a través de los méritos inagotables del Hijo de tu amor, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.